Miren señores, ya me cuentan que el doctor Roberto Fulcar acaba de llegar a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana ahora mismo. En unos instantes vamos a estar tratando de hacer contacto con nuestro compañero Delvis Santos que está por allá para que Delvis nos dé una panorámica de lo que está pasando allí, qué ha dicho el señor Fulcar, qué es lo que piensa hacer, por qué está haciendo esto y cuáles serán los pasos a seguir. Así que vamos a dar seguimiento a esa información que está ahora mismo ocurriendo en tiempo real en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a propósito de que el profesor Roberto Fulcar fue sustituido como Ministro de Educación de República Dominicana. Hoy a las 11 de la mañana es el traspaso de mando de la institución. Entonces vamos a ver, es interesante a ver qué nos cuenta Delvis de esto que está pasando. Está ahí el señor Delvis, todavía. La mula. Casi, casi tenemos ese reporte desde la Cámara de Cuentos, desde la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Bueno. Antes era conocida como la Cámara de Cuentos, se me cruzó. Antes, antes. Era de cuento porque, por ejemplo, el propio doctor Fulcar solicitó cuando asumió el cargo la auditoría de las gestiones pasadas del PLD en el Ministerio de Educación y el anterior incumbente de ahí, ni respuesta le dio a esa comunicación, ni mucho menos la auditoría le hicieron. Sí, qué bueno aclarar eso, Víctor, porque yo he visto mucha gente diciendo que por qué el doctor Fulcar no pide una auditoría cuando llegó ahí. Yo he escuchado a mucha gente con eso. Y sí se pidió la auditoría, lo único, como usted señala, que en ningún momento recibió ninguna respuesta, ¿verdad?, del que estaba ahí en Cámara de Cuentos. Y segundo, usted sabe que hay un peledeísta, no recuerdo su nombre, que se dedica todos los días a escudriñar en la nómina pública, ¿verdad?, y a buscar compras y cosas, procesos. No sé cómo se llama, pero usted lo conoce. ¿El qué? Un peledeísta que anda en las redes que se dedica a eso permanentemente. Bueno, que quedó sin empleo hace dos años. A buscar personas en la nómina, a buscar cosas. Él se ha dedicado a eso. ¿Quién es? Yo no recuerdo su nombre. Yo sé que él se ha hecho popular con eso. Yo le voy a decir a ustedes lo siguiente. A partir de hoy, porque yo hice un presagio aquí, yo tengo que probar ese presagio. A partir de hoy, yo me voy a convertir en un carpintero permanente de escudriñar todos los procesos que se hacen en el Ministerio de Educación. A partir de hoy. Porque para mí, para mí, a partir de hoy, para mí, puedo estar equivocado. A partir de hoy van a llegar camiones succionadores a ese presupuesto. Usted lo va a ver, que el tiempo lo va a probar eso. Usted lo va a ver. Bueno, bueno, bueno. Vamos. Y fíjate cómo la cosa es la vida. Fíjate muy temprano de la información de los mineros, que llegó ayer la tuneladora desde Canadá. Y que ahí veo una información que dicen que antes del martes, con este nuevo equipo, pudieran ser sacados, rescatados los mineros. Pero ¿y qué es esto? ¿Qué ha mandado al grupo? Creo que... No, pero yo no puedo creer eso. Ah, pero, 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 pero ¿y qué es lo que le pasa a usted? Que usted no me cree. ¿Y eso fue hoy? Sí, pero es que usted no me cree. A mí cuando yo le digo la cosa... Profesor, pero ¿y usted vio el grupo? No. No, pero vea el grupo. Ahí es que usted va a gozar. Pero es que usted no me cree la cosa que yo le digo. ¿Cuál de él? El grupo del rumbo. Ay, mi madre. Pero señores, pero... Sí, hombre, yo estaba dando la información. Pero mejor que, pero mejor que, pero mejor que le pidan la, 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 ya que Luis Abinader decline a la clase. Que se le entregue, sí. Que se le entregue, porque si no puede ser así. Pero en serio. Ay, Dios mío. Pero ¿y es enfermo que esté ese hombre? No es enfermo, no. Él está haciendo lo que él tiene que hacer. Pero eso lo sabíamos. Ustedes no se acuerdan. Él está haciendo lo que él tiene que hacer. Ustedes no se acuerdan. Es una locura. Pero ustedes no me creen a mí cuando yo le digo. Cuando nombraron todos los ministros que dijimos. Ya sabemos cuál va a ser el más popular, el que más trabaja, el que siempre va a estar en todas las encuestas. Haciendo lo que. Eso lo dijimos. Usted no se acuerda de eso. Buscándome la boca. Buscando que yo me ponga para él. ¿Eh? Bueno, bueno, bueno. Yo solo sé que no hice nada. Dios mío. Qué locura. Interesante las portadas de los cuatro principales periódicos. Díganle el precio. Díganle el precio de eso a la gente. Ya entienden. Díganle el precio. ¿Saben qué es lo grande? Ya entienden los Emanuel y yo estamos hablando aquí. ¿Saben lo que se criticó en este país? Esa vaina. Cuando en un lunes todos los periódicos tenían esa portada pagada. Lo que se criticó eso. Lo que cuesta esa vaina. Lo que cuesta, pero lo que se criticó. Pero también el tema de la transparencia. Porque cuando tú vas a los medios de comunicación, sobre todo a los diarios principales, a pedirles el tarifario, tú te encuentras con que una portada te cuesta cinco mil pesos. Ustedes y yo sabemos que cinco mil pesos. ¿Pero cinco mil pesos qué? Eso es lo que te dan los tarifarios de los diarios de circulación nacional. Primera plana de que cinco mil pesos. Entonces el tema también de la transparencia con la que se hacen ese tipo de colocaciones. Dista mucho, ¿verdad? El tema del discurso que se dio durante estos años en oposición del partido de gobierno que no ha hecho más que hacer todo lo que cuestionaba en el pasado y hacerlo peor. Así es, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasará con esas predicciones que ha hecho el profesor Manuel más temprano a propósito de esas portadas. Ay Dios mío, señor. De esas portadas que tenemos. Yo espero, bueno, hoy me irán a cambiar el nombre. Entonces aquí tengo unos amigos en Palacio que a propósito que yo presagie muchas cosas del PLD, ellos me han bautizado como el oráculo de la política, dicen ellos, ¿verdad? Como yo hoy estoy haciendo predicciones de ellos, me imagino que van a decir, van a decir, tú te he equivocado en esos temas que tú estás planteando, ¿verdad? Me imagino yo, porque nada está malo, yo he dicho hasta que no le suceda a uno. Si siguen por ese camino, mira, tú lo vas. Bueno, tú lo verás. Señores, miren, es interesante. ¿Usted se acuerda cómo fue que crucificaron a Jesucristo? ¿Eh? ¿Cómo así? Oye, yo le digo a mis estudiantes, yo le digo siempre, el tema de Jesucristo tiene que partir de una premisa política. Miren por qué. Jesucristo andaba por el mundo haciendo qué, miren. Le decía a los cojos, párese y camine. Y a nadie eso le importaba. Le decía a los ciegos, abra los ojos para que vea. Y a eso nadie le importaba. Le decía, bueno, Jesucristo paró dos muertos, inclusive. A los mudos habla. A los mudos. Cogió un pescado y un pan. Y lo multiplicaba. Y lo multiplicó por cuchumil. Y no le importó esa cosa a nadie. Nada de lo que, Jesucristo le entró a pastar al templo y a todo lo que estaba ahí. Y eso no le importó a nadie. ¿Cuándo vino el problema con Jesucristo, maestro? Cuando se dijo que era el rey de los judíos. Cuando fueron donde Herodias a decirle, mira, a este le están diciendo rey. Al rey de los judíos. Ahí mismo empezó el problema con Jesucristo y con esa cúpula. Así mismito es el asunto. Ahí empezó la vida dolorosa. Tú verás el problemita. Por eso, cada entero. Dejen eso así, no se preocupen. Señores, miren, ustedes saben, mira, aquí me acaban de mandar una encuesta. Mire, mire, antes. Yo un amigo suyo. ¿Quién? Acaba de mandar una encuesta. La voy a ver. ¿Cuál amigo mío? Antes de que continúemos, me gustaría hacerme eco de esta. Si es político, yo no tengo amigo político. De estas noticias lamentables que he visto durante el fin de semana a través de una red alternativa que se llama Palestina Hoy, donde muestra básicamente el dolor del pueblo palestino. En lo que va del fin de semana han fallecido al menos unos 15 niños. Bueno, 16 niños y 4 mujeres y 45 personas en total por bombardeos y ataques que está haciendo justamente Israel en la franja de Gaza. Y es muy triste ver estas imágenes. Es muy triste también ver esos niños que lamentablemente han fallecido en estas condiciones. Ojalá y los seres humanos aprendamos en algún momento a vivir en paz. Atención país y rumbo de la mañana. Dije aquí hace unos días, ¿verdad? Que el honorable señor presidente de la república había conversado por teléfono con el ingeniero Ramón Alburquerque. ¿Lo recuerdan que lo dije, verdad? Sí. ¿Eh? Lo puse por Twitter y lo etiqueté a los dos. Y ninguno me desmintió. ¿Eh? Pues te... Escuchen esto, ¿eh? Esta primicia. En el día de ayer, me informa un querido amigo, que varios emisarios llegaron hasta la finca del ingeniero Ramón Alburquerque. Fueron enviados por el presidente del partido. Y me informan, y me informan que tienen listo un decreto para el señor Ramón Alburquerque. ¿Y él gritaba por un decreto? Espérese. ¿O aspiraba a la presidencia? Y que la respuesta, la respuesta del ingeniero Ramón Alburquerque fue, ese tema no tengo que discutirlo con ustedes ninguno. Ese tema es un tema mío y del presidente de la república. No tenemos más nada que conversar. Correcto. Esa fue la respuesta que dio el ingeniero Ramón Alburquerque, según me están informando aquí. A propósito de Alburquerque. Que lo habría enviado, lo había enviado, ¿verdad? El presidente del partido. Esa es la información que me da un colaborador cercano. A propósito de Alburquerque, tras la designación de Andrés Astacio ahí como superintendente de electricidad, le tiró un rafagazo. Le dio con todo. Sí, sí, hay un bujilato ahí, desde siempre. Se le indalga al señor Astacio Ramón Alburquerque, le indalga ser el responsable del cabo del sector eléctrico. Yo no sé en qué se sustenta el ingeniero para eso. Pero realmente demuestra un escenario de ingobernabilidad ahí internamente. Yo pienso que sí, que el ingeniero Ramón Alburquerque debería de ir al gobierno. Yo... No, es que él nunca debió estar fuera. Pero es que la lógica que le impregnó Luis Abinadera a su administración fue disociada del partido. Miren, hay un... Escúchale, ojalá me disculpen. No quisiera emitir ese juicio. Ahora, hay realidades en política. Y al día de hoy, yo no sé mañana. Al día de hoy, la realidad es que el ingeniero Ramón Alburquerque, de cara a los números y a la intención de voto, no tiene posibilidad de ser presidente. Hoy, ¿verdad? Yo no sé mañana, pero hoy no tiene posibilidad. Ahora, yo se lo he dicho a él en varias ocasiones. A mí me parece que una figura de la dimensión intelectual y profesional que es el ingeniero Ramón Alburquerque, este país no puede darse el lujo de perder un profesional como es en la administración pública. Del gobierno que fuera, ¿eh? Teníamos situación en el sistema eléctrico. Estamos hablando de un ciclo, pues, señores. Materia energética en este país. Miren, miren, hay una información. Hay una información que hay que darle seguimiento, ¿eh? Un policía herido de bala. ¿A dónde? Durante protesta este lunes en Moca y en Licea y Almedio. Grupos populares empezaron una jornada de movilizaciones en demanda de obras sociales. Bueno. ¿Eh? Así que ya ustedes saben. Miren, miren, otra información que aconteció en la madrugada de este lunes es que en Cuba hubo un accidente industrial que provocó un incendio. Y al menos unos tres tanques de reservas de combustibles están siendo afectados por el siniestro en Matanzas. Ya hay países como Venezuela, como México, que están prestando servicios al pueblo cubano y que están llegando en aviones y avionetas para apoyar y tratar de alguna manera sofocar este siniestro porque está causando, lamentablemente, muchas pérdidas al pueblo cubano. Y con esta fragilidad estructural que también tienen después de estos años de bloqueo, de este más de medio siglo de bloqueo, es importante darle seguimiento porque de aquí va a salir una crisis importante. Aprovechar, doña Eduarda, y agradecerla, lamentamos. Lamentamos que haya sido en esas circunstancias, ¿verdad? Y despidiendo a un gran amigo, a una persona que yo lo dije, lo quería muchísimo, lo respetaba muchísimo. Desde cuando ni siquiera me conocía, Domingo Jiménez siempre expresaba muchísimas cosas inmerecidas de mi persona. Siempre me tuvo un gran cariño. Recuerdo que llegué a abrazar a Ernesto el sábado para despedir a Domingo y el saludo que me dio, papi, siempre, siempre te tuvo un gran cariño. Ese fue el saludo que me dio, dijo, por eso estoy aquí, fuimos a despedirlo. Y allí, repito, lamento que tantos queridos amigos míos, tanta gente con la que yo conozco hace tanto tiempo, me lo encontré allí expresándonos, ¿verdad? Que siempre siguen el programa, que le gustan los comentarios de ustedes. Así que gracias a toda la gente, fundamentalmente la fuerza del pueblo. A mi queridísimo Nicolás Calderón, usted sabe que le aprecio mucho, que le quiero muchísimo. Y gracias por la deferencia y por sus palabras, ¿verdad? Para mi persona, ese cariño, usted sabe que es recíproco. Bueno, miren, ahora mismo estamos viendo imágenes que nos manda Delvis Santos desde la Cámara de Cuentas. El reportero. Sí, el reportero del grupo. Llegó el hombre, llegó el hombre. El hombre está hablando ya, como con 250, medio encima. Entonces, vamos a tratar de contactar a Delvis Santos para que nos cuente. El reportero del grupo. El reportero estrella. Ay. Para que nos cuente en vivo y directo desde la Cámara de Cuentas, ¿Qué es lo que ha pasado por allí con esta solicitud que ha decidido hacer el ministro Roberto Furcal para que la Cámara de Cuentas audite sus dos años de gestión? Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa en la Cámara de Cuentas. Yo veía, creo que fue el viernes, que la superintendencia de bancos emitió, en un comunicado como aclarando el tema de los salarios. Y yo digo, que desacertado, porque el tema ya se había caído. Y usted como que volver a traer un tema que ya otro tema lo tumbó, como el tema de la destitución del ministro de Educación. Sí. Como que, o sea, justificando. Bueno. Porque él estaba justificando el porqué. Miren, miren, vamos. Los estrategas de comunicación de este gobierno. Que son malísimos. Que son malísimos. Vamos. Vamos a conectar con Delvis, nuestro compañero Delvis Santos, que está, como anunciamos desde temprano, en la Cámara de Cuentas, para traernos las incidencias de esta visita del doctor Roberto Furcal. Buenos días, Delvis. Buenos días, mis hermanos. Es un honor saludarles. Profesor, buen día. Frente a las instalaciones de la Cámara de Cuentas, el doctor Roberto Furcal, ministro sin cartera del gobierno de la República Dominicana, acaba de depositar un recurso de solicitud ante la Cámara de Cuentas para que le hagan una auditoría financiera y de procedimientos a la gestión que encabezó desde el 16 de agosto del año 2020 recientemente, hasta recientemente, que fue destituido por medio del decreto 414-22, mediante el cual el presidente, además de su suplantación como ministro, designándolo por medio del decreto subsiguiente, ministro sin cartera, coloca ahí mismo en su posición al señor Ángel Hernández, reconocido educador dominicano, que funge a partir de las próximas horas cuando el ministro de Educación, Roberto, bueno, el sustituido ministro de Educación, Roberto Fulcar, de aquí sale a entregarle las funciones que desempeñó desde el 16 de agosto del año 2020 hasta la emisión del decreto 414-22. Delvis, veíamos ahí en unos videos que nos has enviado desde allá ahora mismo que el profesor Fulcar estaba hablando con los medios. ¿Puedes retroalimentarnos un poco de qué planteó allí a la prensa? Dijo de forma reiterada, en aproximadamente, en algo menos de tres ocasiones, y les digo al país, todo quedará claro en su debido momento. Estas fueron las frases que dijo, de manera contundente y con cierto énfasis. Entonces, cuando él dice, todo quedará claro, claro, ¿a qué él se refiere? Porque, de hecho, entiendo que no se le ha hecho ningún cuestionamiento de manera directa, ni ninguna acusación. Entonces, ¿a qué se refiere él con ese todo quedará claro? Bueno, será lo que los medios han estado diciendo. Especulando, porque de manera directa, abierta, nadie lo ha acusado de nada. Efectivamente, él no se refirió a acusaciones ni nada por el estilo, sino que a las preguntas de los periodistas con cierta vehemencia. Vale destacar que la mayoría de medios de incidencia nacional están apostados acá, frente a la Cámara de Cuentas, recibiendo tanto al doctor Fulcar como a una camada amplia de legisladores. ¿Y quiénes acompañaron a Fulcar ahí? ¿Puedes mencionar los nombres de los legisladores? Algunos no tan sonoros, como el de Amado Díaz, diputado por la provincia de Santo Domingo, un diputado bastante conocido de San Cristóbal, que conozco bastante bien su rostro, pero no me dio tiempo a anotar su nombre, que siempre le acompaña al doctor Fulcar. Vimos una camada de jóvenes legisladores del Partido Revolucionario Moderno, que en la fotografía y en los videos aparecen sus rostros. Estuvo su hermano, el... Julito. El diputado Julito Fulcar, estuvo su hijo, Saúl Fulcar, y otros funcionarios del entorno del doctor Roberto Fulcar, como es el caso de Franco de los Santos, que es el presidente del Consejo Cooperativo, Irreco y otros funcionarios que en este momento, por asunto de lo prematuro que ha sido el proceso y una serie de cosas a las que uno tiene que dedicarse acá, pues no me dio tiempo a anotarle, pero de verdad que los que no se vieron fueron otros nombres bastante conocidos de la política local, que siempre han sido del entorno del doctor Fulcar, pero aparentemente no le dio tiempo de llegar. Mira, ¿y cuál es la impresión que te llevas? ¿Qué comentan los periodistas que han estado cubriendo esta actividad? ¿Qué escuchan? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la impresión que te llevas del feedback de los periodistas que estaban ahí? Como es de entender, no es tan común que un funcionario que es movido de una posición a otra, con el sabor o sin sabor que esto pueda generar, acude ante el órgano fiscalizador por excelencia, que es la Cámara de Cuentas, a solicitar que verifiquen, que pongan de cara al sol los procedimientos que se realizan en un ministerio tan envolvente como el Ministerio de Educación, que en este año 2020 su presupuesto anduvo superando los 234 mil millones de pesos para un segmento importante de los comunicadores con los que tuve acceso. De algún modo eso no deja de ser una actitud de buena fe y pocas veces vistas en la República Dominicana toda vez que la mayoría de ministros que han salido de ahí por la razón que fuere casi siempre calgan con el rastro del rumor público. En ese sentido los comunicadores se encuentran todavía aquí y algunos se desplazan a la sede del Ministerio de Educación en la Máximo Gómez a ser testigos de la entrega en los próximos minutos de las funciones que desempeñó ¿Usted va para allá también, maestro? Sí, ya que soy un esclavo de ese equipo ahí Enviado especial Don Delvis Santos Mire, Don Delvis Santos A esa comitiva que usted describía de legisladores y de funcionarios que está acompañando el doctor Furcal agréguele a eso lo siguiente para que el país lo sepa Este humilde servidor que está aquí sentado del señor Manuel Cruz no está en este momento acompañando a su amigo Furcal porque está cumpliendo con su labor de trabajo sino estuviera ahí junto a él en primera fila como dije que iba a estar agréguele eso Es interesante hubo algunos altos funcionarios de la gestión del doctor Furcal que por asunto de prudencia no voy a mencionar pero que también se desplazaron algunos a los que abordé de manera íntima asumiendo según ellos el reto de ser si posible destituido No lo quemen, no lo quemen, no lo quemen, maestro Destitución por el hecho de que ellos entienden que aquí este es un país donde cada uno se afilia al funcionario que está Vimos algunos de los institutos dependientes del Ministerio de Educación que aparentemente sienten afinidad política por el doctor Furcal que también estuvieron por aquí y quiero destacar porque me lo pidió la presencia del director del IDECOP don Franco de los Santos que es en la Asociación Dominicana de Profesores ¿Qué le pidió a usted que destacara que él estaba allá? Que es quizás la figura más preponderante que tiene el Partido Revolucionario Moderno en la Asociación Dominicana de Profesores Franco de los Santos es hoy el director del Instituto Cooperativo IDECOP y junto con Franco les reitero que estaba Julito Furcal a quien la prensa abordó pero que por la rapidez del proceso no tuvo tiempo de responder Bueno Delvis pues gracias y nada manténnos al tanto de todo lo que esté pasando por ahí si hay alguna novedad y si hay una nota me la manda Arranque por el Ministerio Maestro y déle pillado Mañana nos vemos un placer